Hola, soy Ricky y esta es La Verdad. Confirmada, comprobada y definitiva. Supongo que este vídeo va a ser el más complicado de hacer de todo el canal desde que empecé a hacer vídeos y eso porque toca un tema que desde el principio debe estar totalmente fuera de la vida pública, que escapa por completo del tipo de contenido que yo quería hacer en internet desde que empecé a utilizar sus herramientas y que aunque no sé exactamente cuándo estaréis viendo esto, a mí ahora mismo me ha pillado muy recientemente. Estoy grabando esto un 27 de septiembre de 2023, a las 7 y media de la tarde. Y lo grabo ahora pero no sé cuándo lo voy a subir porque éticamente aún tengo algunas dudas sobre cuándo debería publicar esto porque pese a que ahora mismo sienta mucho desprecio y no tenga buenas palabras para la persona principalmente implicada en lo que voy a contar, no me gustaría perjudicar otras cosas que ya tienen en marcha y tendré que plantearme moralmente si el hecho de que este vídeo exista va a suponer un problema para ello. Voy a ir hablando, no tengo un guión, no tengo una escaleta, no es como en el último vídeo este de La Verdad que viste que bueno, si ya no lo veis en el canal es porque lo he retirado y no os preocupéis porque voy a dar una razón para esto y una explicación a todo lo que ha desaparecido del canal de esta última semana. Como resumen rápido y para dar una respuesta a lo que más se me ha preguntado durante este último tiempo en internet no estoy con Laura, ya no somos pareja y no es una persona con la que tenga pensado entablar contacto, comunicación o relación nunca más de aquí en adelante. Esto es porque si ya en el momento de grabar el anterior vídeo aún estaba plagado de dudas por su testimonio por los agujeros que había, por la cantidad de excusas que imaginaba que me estaba poniendo y por toda la opinión que recibía de fuera, tanto del público como de personas cercanas a mí y gente que me quiere lo que descubrí hace un par de días tira por tierra cualquier cosa en la que yo pudiera seguir confiando en ella y aunque por motivos de privacidad no puedo compartir todas las pruebas de las que dispongo porque sí que dispongo de ella, voy a describir y relatar todas las que sean pertinentes a mi testimonio para que no queden dudas de lo que estoy diciendo es completamente cierto y que lo tengo demostrado. Por aclarar, si no las enseño es porque gran parte de las personas que me han pasado la información y que disponían de las pruebas no quieren verse más involucradas en este tema ni en nada más relacionado con las personas involucradas. Pero lo que sí puedo decir es que algunos son testigos directos de lo que ocurrió en el momento de la infidelidad y que han seguido manteniendo las versiones que Laura les pedía que me contasen por coacciones o por simple cariño a una persona que ya no forma parte de su vida. Sí, lo describo como infidelidad porque lo que sufrí fue una infidelidad y aunque sé que esto va a estar plagado de gente diciendo estaba claro, te lo dijimos, todo el mundo lo sabía, te lo decíamos por redes, bla 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 tenéis que saber que yo desde un principio también fui muy consciente de lo que había pasado en realidad que me imaginaba prácticamente sin ningún tipo de dudas cuál había sido la situación que había vivido mi pareja en aquel entonces, en el sitio donde ocurrieron los hechos y que si me he estado callando esta versión, que es mi opinión, estas palabras y este testimonio en general ha sido nada más que por proteger la integridad física y psicológica de la persona de la que estaba enamorado hasta hace pocos días. Es probable que durante este comunicado repita muchas partes que ya viste en el último vídeo que subimos dando explicaciones. Por cierto, explicaciones completamente modificadas y maquilladas por Laura antes de que empezásemos a grabar yo preparé un guión con toda la información que disponía, tanto de las partes implicadas como de ella misma y me hizo borrar tres cuartas partes de él, según ella, por proteger la privacidad de las personas ya que no quería que se involucrasen en juicios ni en nada que ella tenía abierto y pendiente como es el juicio que se ha comentado en otros canales respecto a su espareja, el chico con el que estaba antes de estar conmigo. En ese vídeo ella soltaba barbaridades como, por ejemplo, que ve a ser víctima de un abuso sexual que la habían violado y que no tenía pensado denunciar porque tenía comprobado que la justicia no actuaba ni con rapidez ni con eficacia. Lo describo como barbaridad porque siempre he pensado que lo es, pero como en el mismo vídeo en el que ella comunicó esto en aquel entonces, dije y sigo manteniendo, yo habría actuado de otra manera. Pero me dejé llevar y me cequé por completo por el testimonio que me estaba dando una persona de la que estaba completamente enamorado y en la que quería confiar a Rajatabla aunque tuviese bastante claro que lo que había hecho había sido fruto de su propia voluntad. Me metí en bastantes follones personales y laborales por culpa de defender ese testimonio pero en ese momento no sabía cómo actuar para que ella no hiciera una locura. Cada día que pasaba en el que recibía un insulto, una mofa, una crítica, una amenaza, cualquier cosa por redes ella me llenaba la cabeza de pensamiento suicida, me decía que lo iba a hacer, que no iba a aguantar un solo día más y que si no estaba yo ahí con ella en todo momento para apoyarla se iba a quitar de en medio porque no le quedaba nada en esta vida. A mí cada vez que recibía un mensaje así se me lava la sangre porque ya anteriormente y esto lo relatamos también en el vídeo que grabamos juntos se había intentado suicidar cortándose las venas en su casa hacía pocas semanas y fue un acto por el que tuvieron que ingresarla y por lo que estuvo en observación y en análisis terapéutico durante varios días. Así que para mí ese miedo siempre era real cuando lo manifestaba. Muchísima gente de mi entorno y personas con las que no tenía tanta relación pero sí que querían lo mejor para mí al enterarse de esto o bien porque tuvieran relación con ella y a ellos también se lo contaba o porque yo al abrirme con las mismas personas a las que quiero les explicara las cosas que me decía me dijeron que una persona que quiere quitarse la vida no lo va pregonando no lo cuenta y no lo utiliza como una amenaza para mantener siempre a su lado a quienes necesita. Alguien consciente de que no puede sopesar su situación se quita directamente de en medio y esto no quita que vaya a ser una gran pérdida y un absoluto trauma para las personas relacionadas sobre todo para las que van a sentirse directamente responsables de no haber hecho nada para evitarlo. Y la verdad, aunque como todo esto es muy reciente y aún no estoy completamente seguro de que no sea capaz de hacer algo así yo ya he llegado a un punto en el que mi salud mental necesita creer que no va a hacerlo o al menos que si decido cometer algo tan horrible no voy a sentirme responsable porque he estado apoyándole y a su lado con todo lo que he podido con todos los recursos que ha necesitado que invierta y con todo mi tiempo disponible para ella durante toda la temporada de mierda esta que hemos pasado. En resumidas cuentas, su testimonio relataba que estuvo quedándose a dormir en el piso de unos amigos de otra ciudad durante unos días que los consideraba muy buenos amigos y a mí me los vendía a todos como hermanos aunque únicamente los conociese de haberse pegado una fiesta juntos hacía unas semanas antes y en privado, fuera de cámaras, cuando le pregunté por qué había llegado a esa situación lo primero que hizo fue achacarme que la estaba culpando de una situación que ella había sufrido que no tenía tacto y que no la entendía que si hubiera vivido algo así no me atrevería a preguntarle nada pero yo realmente necesitaba saber por qué una persona que siempre he considerado tan sana, tan abierta y tan directa había decidido mezclar tantas drogas en medio de un proceso antidepresivo con el que iba a ser bastante perjudicial para su estado de salud y había terminado en una situación horrible en la que se sentía víctima de un abuso sexual que yo mismo tuve que descubrir porque vi conversaciones en su teléfono no porque ella quisiera contármelo durante toda esa semana me estuvo diciendo que cuando eres presa del miedo no sabes muy bien cómo actuar que te da pánico perder a todas las personas que te rodean o compartir lo que ha pasado con cualquier persona que no esté dentro de ese ámbito porque piensen que están mintiendo, que lo has hecho mal o que quieren descartarte de su vida y en ese estado tan límite que ella se consideraba en el que quería quitarse de en medio la primera de cambio porque su situación personal, laboral y jurídica estaba bastante perjudicada yo como un auténtico gilipollas decidí creerla y seguir apoyándola hasta el final para ver en qué quedaba todo el tema me sentí mucha vergüenza escuchando opiniones, críticas y consejos de compañeros que consumo y que valoro porque el mensaje que estaban dando es el mismo que yo tenía dentro de mi cabeza el que me hubiera gustado defender y el que también me hubiera gustado salir a dar la cara pero no podía porque me daba pánico que en cualquier momento que no estuviese completamente a favor del testimonio en aquel momento quería que defendiese, se quitase de en medio y yo estuviese sintiéndome responsable de su pérdida el resto de mi vida algo que Laura me pidió que borrase de que el primer guión que teníamos para relatar punto por punto todo lo que había pasado en su viaje al piso de estos chicos, que por cierto sé que mucha gente también habrá pensado ¿tu novia te dice que se va a dormir al piso de unos chavales que tú no conoces y te parece bien? no, de hecho tras descubrir lo que habría pasado y que empezase a ocultarme cosas justificó sus comportamientos y el abuso de drogas que presuntamente cometió que también es mentira y luego os explico el porqué con el hecho de que no estábamos bien, que ella no considerase que estábamos en un buen punto de la relación ya que a mí en un principio me vendió que se iba a dormir a casa de una amiga y el mismo día que estaba yendo de viaje me dijo que le era imposible que se iba a quedar en casa de un amigo suyo gay y que se iba a ver más tíos, la mitad eran gays, así que no tenía que preocuparme excusa que honestamente me dio exactamente igual porque lo que más me preocupaba es que ella estuviese en peligro por quedarse en casa de personas que únicamente conocía de haber coincido de fiesta unas semanas antes lo acepté porque se puso extremadamente pesada diciéndome que eran sus hermanos que eran sus amigos, que no tenía que sentir miedo, celos, que no me sintiera inseguro que me amaba, que me echaba de menos y que si estaba yendo a verlos a ellos porque yo le había dicho que necesitaba esos días para seguir trabajando en Andorra cosa que es cierta, pero que por supuesto no justifica lo que decidí hacer luego unos días después de que bajara de Andorra en esos últimos días que pasamos aquí juntos días que por cierto pasamos juntos porque ella me lo pidió según sus palabras quería demostrarme que era la mujer de mi vida y que le diese la oportunidad de creerme que nunca más iba a necesitar estar lejos de mí ni hacer tonterías pensando que la relación estaba acabada que por cierto no lo estaba las discusiones que teníamos cuando ella estaba allí es porque yo estaba bastante inseguro viendo historia y dándome cuenta del tipo de ambiente que tenían montado en el piso de los chicos que ella se estaba quedando y a ella no le importaba después de esos días hablé con ella y con todo el dolor de mi corazón decidí cortar la relación aunque lo hice de muy mala manera pidiéndole un tiempo para pensar, reflexionar y darme cuenta de que era lo que realmente quería sé que cuando se hace esto todo el mundo se plantea que lo que quieres es conocer y acostarte con otras personas para darte cuenta si estás más feliz o si te encuentras mejor que con la persona a la que acabas de pedirle el tiempo pero en mi caso no, sentimentalmente soy una de las personas más puras que te puedas encontrar y aunque esto suena echarme flores creo que no hay nadie que pueda decir nada a la contra de esto que haya experimentado lo que es estar en una relación conmigo por supuesto que siempre hay altibajo en la relación que se pueden dar discusiones y que no siempre se va a estar de acuerdo en todo lo que se hable se debata o se discuta pero nunca he permitido, buscado, forzado que ninguna de las parejas con las que he podido estar a lo largo de mi vida que la verdad no han sido muchas estén mal, se encuentren mal o se sientan mal el fin de esta parte ya la sabéis bajé una semana después a Zaragoza a ver a Laura la noté totalmente diferente como que estaba muy enfadada conmigo me dijo que se había dado cuenta de muchas cosas estando de viaje con su amigo y que le habían enseñado que tenía que valorarla respetarla, cuidarla y priorizarla y esto es uno de los puntos que he mencionado al principio del vídeo voy a saltar a un punto mucho anterior de la relación porque esto es importante y quiero decirlo para ella la prioridad era una necesidad y no concebía no serlo por encima de todas y cada una de las demás personas que formaban mi mundo dando igual su situación y el cariño que les tuviese los años que llevásemos conociendo o el tipo de relación que tuviéramos por su comportamiento tóxico y sus celos extremos perdí a un montón de amigas chicas con las que me llevaba de puta madre algunas conociéndolas desde hace 8 o 9 años y de las que no sabéis lo que me dolió despedirme teniendo la cabeza completamente comida porque eran o mis amigas o mi pareja nunca me daba ultimátum sobre los que tuviera que elegir directamente pero dejaba caer que si no elegía según lo que a ella le parecía correcto la estaba destruyendo por dentro y era el responsable de su malestar así que decidí llevarle la corriente porque realmente estaba enamorado de ella desde muy a principios de la relación como dato por suerte con algunas de estas personas he podido volver a entablar conversación con muchas disculpas de por medio y explicando la situación aparte de enseñando conversaciones las que se exponen de manera muy explícita manipulaciones a las que Laura me sometía para acabar en esa situación con ella una noche empiezo a soñar paranoia cuando me despierto le miro el teléfono y leo conversaciones borradas en las que encuentro cosas y aquí viene uno de los puntos más importantes de todo esto y es un detalle que me suplicó que eliminase porque sabía que su credibilidad se iba a ir completamente a la mierda en caso de que hiciera esto público en las conversaciones que se le olvidó eliminar con el chico que presuntamente la violó había un audio que escuché pegándome el teléfono al oído en el que ella, no sé si legalmente puedo decir textualmente lo que decía porque tengo ese audio grabado en la cabeza y me mata cada vez que lo recuerdo pero básicamente se refería a él como expresiones como corazón, cariño, rey y demás apelativos cariñosos y aunque hablaban de diversos temas y de futuras actividades que iban a hacer con el grupo en conjunto lo que más me marcó fue escuchar a la que en aquel entonces era mi pareja diciendo como al principio querías y después me empezaste a decir que ya no te apetecía no sé si he hecho algo mal pero obviamente en la situación que estoy ahora mismo no puedo plantearme tener algo serio contigo se disculpó en varias ocasiones con esta persona y luego siguieron hablando de otros temas de cosas que iban a hacer con los demás supongo que muchos estaréis pensando tío, disponiendo de un audio así en el que se nota tan claramente qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está tratando de esconderte cómo puede ser que siguieras queriendo defenderla porque ese fue el momento en el que cogí mi maleta me fui a la estación para subirme a Andorra yo solo y vino detrás llorando diciéndome que lo había malinterpretado todo que simplemente estaban hablando de un baile en el que perrearon él se hizo ilusión y luego intentó algo en serio con ella pero ella no quería, pero no quería hacerle daño pero bla 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 y que al final no acabó pasando nada cuando llegamos a su casa me inventé que uno de los compañeros de ese chico me lo había contado todo, esto también lo dijimos en el otro vídeo y me dijo, vale sí, no me acuerdo muy bien porque iba bastante borracha pero creo que nos besamos a la que me enteré de esto sí que me fui para Andorra y tanto ella como sus amigas empezaron a bombardearme diciendo que eso no había ocurrido me confesó que se había drogado con todo tipo de sustancias las que mencionamos en el otro vídeo y que ella no era consciente de lo que había ocurrido por lo que ni siquiera recordaba si había pasado algo o no al escuchar el testimonio también de sus amigas que algunas habían sido testigos y otras no decidí pedirle que subiera a Andorra a darme las explicaciones que considerase necesarias a partir del día siguiente y así lo hizo subió, me convenció de que no había pasado absolutamente nada de que me quedase tranquilo yo le pedí el contacto del chico para pedirle a él explicaciones para saber cuál era su testimonio sin saber siquiera si ella le había escrito o habían pactado algo para que yo no me enterase de nada que lo veía completamente normal pero al día siguiente, comprando comida en el supermercado me llega un texto que os dije que tenía el testimonio de que sí que se habían acostado que habían mantenido relaciones sexuales pero no dije de parte de quién me llegó me llegó por parte del chico un chaval que no tenía ningún tipo de cuenta pendiente conmigo con el que tengo cero relación y que sí que sabe a lo que me dedico ya que Laura les estuvo explicando quién era su pareja y lo que hacía en internet en su estancia con ellos en el piso el chico describe con pelos y señales el transcurso de la noche cómo ocurrió todo y cómo fue ella la que le estuvo buscando desde un principio para que se acostaran cómo fue perdonando que estaba soltera que no había ningún problema en hacer lo que le diera la gana porque se sentía libre y que por fin estaba en esa situación y orgullosa de sentir que tenía ganas de hacer algo con alguien en aquel lugar en ese momento lo primero que pensé es que ese chico no tenía ninguna necesidad de mentirme que si hubiera querido quedar el bien que no me preocupase y que no tomase medidas en caso de que me viera como un auténtico enfermo mental que fuera a ponerse a hacer vídeos en contra de personas que han hecho esto incluso sin tener pruebas era que carecía de una motivación para mentirme al no conocernos no tener relación y teniendo en cuenta que Laura iba a bloquearlo tanto a él como al resto de personas porque más adelante ya comunico que había sido un abuso sexual no tenía sentido que fuesen a mantener el contacto así que lo más cómodo para el chico hubiera sido decirme que no pasó absolutamente nada bajo coacción o petición de Laura y así ahorrarse problemas pero no, me confesó la verdad lo que me dijo era completamente cierto y en aquel momento no lo creí porque Laura una vez más me lo empezó a negar arrastrándose por el suelo llorando, suplicándome que por favor la creyera que ella no hizo nada de eso y una de las herramientas más deleznables y asquerosas que utilizó para que me creyera eso fue tocar un tema con el que sabía que me ponía realmente sensible y era recordarme la violación que sufrió cuando era una niña de 12 años por parte de una pareja con la que estaba en aquel entonces siendo una cría y sin darse cuenta de lo que estaba haciendo y por lo que había estado tanto tiempo diciéndome que le costaba tantísimo mantener relaciones sexuales es cierto que durante nuestro año de relación no hemos mantenido demasiadas relaciones sexuales como tal pero como siempre podíamos hacer mil cosas diferentes para conseguir el mismo fin yo desde un principio respeté su testimonio nunca la forcé a nada y estuve de acuerdo en cualquier decisión que quiso tomar en ese aspecto de hecho en múltiples ocasiones se derrumbaba estando conmigo en la cama por sentirse incapaz de hacer algo que no fuera más estándar o que no le ocasionase dolor y muchas más veces me ha dado la gracia llorando por respetar sus decisiones dejándome claro que soy la persona con la que ha compartido momentos íntimos que más paciencia y más respeto ha tenido con ella por eso mismo cada vez que utilizaba de excusa que tenía un trauma que no hubiera podido hacer nada aunque quisiera me sonaba bastante cuerdo el hecho de que el chico se lo estuviera inventando aunque seguía sin entender el porqué que ganaría un chico que no me conoce de nada y que es consciente de lo que hago en internet y lo fácil que me sería reventar una imagen aunque no fuera figura pública si hubiera hecho algo mal con mi pareja y hasta hace un par de días que me enteré de la versión real demostrada con pruebas gráficas y bueno, audiovisuales no le encontré explicación a esto estando aquí en casa durante esos mismos días volví a inventarme que un miembro de los compañeros de piso que estuvieron pasando las noches allí me lo había contado todo y terminó confesando que sí que recuerda que hubo relación sexual pero que le dio mucho asco y que aunque no recuerda cómo empezó en cuanto fue consciente de lo que estaba ocurriendo se fue a ducharse y se fue a dormir al sofá llorando, sintiéndose una mierda de persona con muchísimo miedo en su interior en el momento que escucho esto empieza a parecerme la versión con más coherencia y lo que dejo de entender es por qué aunque yo no hubiera descubierto esto me siguió pidiendo las semanas después que yo fui a ver la de sorpresa a Zaragoza el quedar con ellos hacer actividades e incluso faltar y fallar planes que teníamos pactados juntos con tal de irse a seguir haciendo vida con ellos pero me dijo que el miedo de perder a las personas más cercanas de su grupo a la amiga que los presentó o que les diera por inventarse un bulo sobre ella quiso seguirle la corriente y hacer como que nada de eso había pasado para no perder el grupo de amigos nunca y esto lo digo de corazón nunca terminé de entender como una víctima de violación de la que vuelven a abusar sexualmente no salió en llamada de socorro de su pareja que era yo en ese momento de la policía que tiene muy buenos contactos dentro de la de su ciudad o de cualquier persona de confianza con la que poder desahogarse después de haber vivido otro infierno como ese ya que sabe que cualquiera a los que no lo hubiera dicho habríamos actuado de inmediato el hecho de que no quisiera denunciar también me cabreó bastante en un principio porque yo intenté obligarla a que lo hiciera ya que era lo justo para cualquier otra persona que pudiera ser víctima de alguien que presuntamente era así de hijo de la gran puta como del resto de víctimas que ya habían sufrido algo parecido que sintieran que los organismos judiciales no funcionaban y por ello sintiesen rechazo a denunciar cada vez que sufrieran algo parecido cada vez que lo pienso me da más con haberle prestado mis redes, mis medios y haber hecho eco de un testimonio tan falso que simplemente se inventó porque no quería perderme ni a mí ni la imagen que había creado a mi alrededor ni todos los beneficios y ventajas que tenía estando conmigo y sí honestamente a día de hoy me siento completamente utilizado pienso que se estuvo aprovechando de mí todo lo que pudo y que aunque sí que considero que en gran parte de la relación sintió un cariño completamente irracional hacia mí le podía más el hecho de sentirse una persona joven libre, atractiva y que podía decidir hacer lo que le diera la gana porque luego soltándome cuatro gilipolleces me las iba a creer e iba a seguir adelante luchando por la relación bueno, después de que me termine de confesar que sí que recuerda que hubo acto sexual pero que no se acuerda de cómo empezó de que le dio mucho asco todo de que tiene lagunas de que iba muy drogada de que tengo que entender que ya no lo decidió que se vio en una situación en la que no sabe por qué se drogó tanto aunque bueno luego todo esto era mentira ahora doy información sobre eso decidí pedirle el tiempo del que os había hablado antes celebré aquella semana tan esperada que tenía planeada con mi equipo de esports en Cataluña y fue una semana buenísima en la que apenas miré el móvil me tiré toda la semana pinchando música conociendo a gente invitado de la casa otros creadores amigos que venían a echar la fiesta tomarse una cerveza y darnos un baño y la verdad es que para mí fueron días que necesitaba me sanaron bastante y me hicieron estar desconectado de todo lo que me había hecho daño hasta ese momento es cierto que dejé muy de lado mi profesión tanto los directos como los vídeos porque al fin y al cabo están conectados casi todo lo que hago en directo termina siendo contenido de vídeo pero no me importaba porque me sentía mentalmente muy estable y mucho más firme durante esos días Laura me escribía de vez en cuando eliminaba mensajes me decía que me echaba de menos me mandaba cosas por redes sociales retuiteaba tiktoks compartía cosas en su historia para que las viera y me sintiese bien culpable o que no sé supongo que ella tenía miedo de que yo conociese a otra chica me gustara y hiciese algo pero estaba en un estado mental en el que por muy bien que me sintiera no tenía sentimientos para nadie más que no fuera ella pese a ver si yo yo quien le pidió el tiempo y uno de los últimos días de esa casa empiezan a llenarse las notificaciones de mis redes sociales con un vídeo de ella dándose un pico con otro chaval el vídeo no parecía muy reciente porque creo que en él no tenía el septum de la nariz y eso se lo hizo los primeros días que yo empecé a hablar con ella el año pasado la ansiedad de la situación no me dejó otra opción que abrirle preguntarle que qué cojones era eso porque el vídeo que yo había visto estaba pixelado y ella me lo envió sin censura dejándome claro que era un amigo homosexual con el que siempre desde que se conocen se han saludado de esa manera y yo mismo sabía quién era porque me había enseñado vídeos con él hace mucho tiempo haciendo tonterías y sí que es cierto que una persona es la sexualidad marcadísima y que entre ellos siempre se llamaban tía, loca, amiga y apelativos femeninos porque realmente es una persona muy afeminada en el momento aunque me sonó como una excusa de mierda y aunque yo supiera que era verdad no entiendo por qué la utilizó como si el hecho de haberse don pico con una situación que ya se había hecho pública y que cualquier persona iba a juzgarla de la peor manera si vieran eso pese a que lo subió otro colega que tampoco tenía mucha repercusión ella me dijo que también estaba desconectando disfrutando de lo suyo y de la gente que quería y que si de forma predeterminada tenía el gesto de darse un pico con esa persona cada vez que se veían no le importaba que se viese en un vídeo porque para ella era súper normal y natural y le dije que me había parecido una gilipollas absoluta y que no entendía cómo no era consciente de lo que iba a ocasionarle eso a partir de este punto y aunque ya llevaban unos cuantos un montón de canales de salseo de divulgación y de crítica empezaron a hacerle vídeos llamándola de todo se falsificaron conversaciones que por cierto después de lo que voy a contar ahora podrían haber sido completamente ciertas pero bueno conversaciones en las que se ve que ella hizo todo de forma voluntaria y yo sé que eran mentiras porque ella ni escribe de esa manera y porque se notaba el corte que tenía el vídeo desde un principio y encima luego se descubrió la cuenta que se había utilizado para samplear su foto de perfil y su nombre y todo volvía a ser una tormenta yo le dije que se terminó que hasta ahí llegábamos y que por mucho que creiese en su versión o que estuviese forzándome en creerla no quería seguir con la relación y quería cortarla de raíz por lo que me dijo que por favor le diese la oportunidad de plantarse en persona en cualquier momento a dejarme claro y demostrarme que ella era la mujer de mi vida y que le diese una última oportunidad cosa que yo como un auténtico capullo hice le dije que se plantara en la casa en la que estábamos que estaba perdida en mitad de un pueblo súper perdido alejado de la mano de Dios en Cataluña después de decirle esto la bloqueé a todas partes porque sabiendo los pocos recursos y las pocas capacidades sociales con las que yo contaba que ella tenía le iba a ser imposible presentarse en la casa pero a la hora estábamos cenando y un compañero del equipo me dijo Ricky Laura está en la puerta se me congeló la sangre salí a hablar con ella me dijo que no tenía ganas de ver ni saludar a nadie porque suponía que todo el mundo la odiaba por todo lo que se había dicho aunque yo no había hablado de ella con nadie de esa casa ya que estaba dentro de un cajón que decidí cerrar durante esa semana en esa casa y la subí a mi habitación para que me contase lo que le diese la gana e intentase convencerme de lo que quería porque yo tenía claro que quería dejarlo con ella todo fue bastante largo en un principio fue todo muy duro así que decidí bajar a por un par de copas para amenizar lo que estaba sintiendo un poco ya que estaba pasando por mucho dolor y a raíz de beber terminamos haciendo de todo menos hablar lo que me siguió confundiendo ya que a mí el atractivo sexual de Laura era un aliciente que me tiraba bajo cualquier circunstancia y ella se aprovechaba de esto ya que sabía que si la tenía cerca iba a poder hacer conmigo lo que le diese la gana la verdad hasta ese momento me consideraba muy débil pero por suerte ahora le tengo un desapego y un desprecio tan grande que ya ni siquiera siento atracción física por ella pese a que en ningún momento di indicios de querer volver con ella sí que tuve la necesidad de que me demostrara que todo lo que me había dicho era cierto y me volvió a pedir una semana conmigo en Andorra para demostrármelo por última vez y definitiva como podéis ver lleva ya unas cuantas últimas veces pero ella lo necesitaba porque lo que quería era tener claro que yo seguía estando enamorado de ella que confiaba plenamente en su testimonio y que estábamos juntos porque no podía soportar el hecho de saber que estábamos bajo el mismo techo y que no éramos una pareja durante esta semana que fue hace unas 3 semanas actualmente se comportó como una persona y pareja ejemplar y no pude quejarme de absolutamente nada se encargaba de hacer todo mientras yo trabajaba o tenía que estar reunido estaba abierto a hacer planes en solitario con gente sin sentir ningún tipo de vergüenza social ni poner ningún impedimento en que invitara a quien me diese la gana aunque tuviera sospecha de que eran personas que tenían algún tipo de interés conmigo por el simple hecho de ser chicas y llevarse bien conmigo que le pasaba mucho era muy celosa pero bueno esto ya lo he contado antes incluso nuestra vida sexual se incrementó una barbaridad durante esa última semana e incluso en alguna ocasión era yo el que le decía que en algún momento no me apetecía porque sentía que estaba forzándole a hacer algo que a lo mejor no quería o que en realidad sí que le estaba haciendo daño y después de un año con esa idea haciendo rumrum en mi cabeza de que sentía dolor sentase las cosas y que volviera con ella que ya me había estado demostrando que era la mejor mujer del mundo y la verdad que esa semana no podía criticarle absolutamente ningún comportamiento que había tenido y le dije que le iría diciendo durante estos días pero que necesitaba tiempo para mí para pensar y para reflexionar sobre qué quería hacer conmigo con ella y con la relación en general esa misma noche el miedo volvió a apoderarse de mí y le escribí diciendo que ya no podía soportarlo más que con todo lo que me había contado incluso con el buen comportamiento la actitud y las buenas formas con las que habíamos estado viviendo estos últimos días juntos que se llevara una semana sin ser pareja de manera oficial y que de cara al público no habíamos dicho nada es por eso que he querido aclararlo ahora en este vídeo no sentía que hubiese sido completamente honesta conmigo que me hubiera contado la verdad de principio a fin y que algunos de los agujeros de los que me había dicho que no se acordaba por laguna referente a las drogas cualquier otra cosa para mí no era justificación de que decidiese hacer lo que decidió hacer y que por culpa de las malas decisiones hubiese terminado sufriendo lo que ella describía como un abuso sexual ella se lo tomó fatal fue todo horrible estuvimos en llamada de 4 a 7 horas no me acuerdo ahora porque fue durante toda la noche desde las 12 y pico hasta las 8 o 9 de la mañana todo el horario de noche en el que ella estuvo llamándome suplicándome que por favor volviese con ella le diera una oportunidad no la descartara del todo que era el amor de mi vida que estábamos hechos y predestinados para estar juntos que confiara en lo que me estaba diciendo que me estaba dejando tergiversar por terceros que no hiciera caso que era todo verdad que si no la creía estaba siendo cómplice de una asolación una mujer que ya había sufrido abusos anteriormente pese a todos estos chantajes manipulaciones y mierdas que me estaba echando encima decidí mantenerme firme y decirle que no que se había terminado nuestra relación y que por favor no volver a escribirme si no quería que la bloquease ya que para cualquier petición de urgencia que necesitara podría escribirme cuando le hiciera falta pero que necesitaba tiempo para estar conmigo para asimilar que ya no estábamos juntos y que no quería volver a tener una relación con ella me escribió unos mensajes larguísimos en los que me decía que no le importaba el hecho de que yo la abandonara ahora perdonad que me regonecto pero luego vais a flipar que ella iba a seguir total y plenamente enamorada de mí que en su corazón no iba a haber hueco para nadie más y que iba a estar esperándome los años que hiciesen falta para que me diese cuenta de que estaba cometiendo un error al estar dejándola ir y que no me preocupase que ella iba a ser la mujer de mi vida para toda la vida y que me lo estaría demostrando de manera inconsciente y sin ponerse en contacto conmigo incluso aunque no estuviéramos juntos o yo quisiera cortar el contacto con ella esto es una forma bastante resumida de los mensajes era larguísimo había que darle varias veces al ver más de whatsapp para leerlos completos pero bueno en esos mensajes cuando al día siguiente ya vio que con el paso de la hora yo seguía sin responder me dijo que aceptaba mi decisión y que ella iba a intentar seguir haciendo su vida respetándose queriéndose que no iba a hacer ninguna tontería descartó de forma escrita el hecho de querer suicidarse y eso fue una cosa que honestamente me quitó un peso enorme de encima a lo que yo le respondí con otro mensaje bastante largo en el que le decía que estaba orgulloso de que se hubiera dado cuenta de que quitarse del camino no es una solución para nada que es un movimiento egoísta que lo único que iba a hacer era perjudicarla tanto a ella como a sus seres queridos que iba a dejar una marca imborrable en las vidas de personas que a lo mejor no tenían conocimiento o directamente responsabilidad de que ella se sintiera así después de esto volví a escribirme mensajes bastante largos diciendo que me echaba de menos que por favor sanase la herida y volviese con ella que siempre iba a haber un hueco para que nos casáramos que bla 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 que teníamos planes de futuro establecidos que habíamos estado mirando pisos que a ella no le había importado dejarlo todo incluso se ofreció a dejar de lado lo que ella más quería en este mundo que es su perro me dijo doy a mi perro si hace falta de verdad que me da igual contar de estar contigo y estar bien porque se aprovechaba mucho del tirón físico que tenía conmigo porque siempre que estamos juntos estamos bien tú estás enamorado y no te das cuenta pero yo te he visto mucho más feliz cuando estoy yo delante de cuando no estoy y es como cuando no estás pues en función de lo que estés haciendo supongo que es normal que no esté feliz bla 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 y lo último que me dijo fue y bueno después de esto no voy a decirte nada más únicamente porfa no tire los regalos que te he estado haciendo durante este tiempo es cierto que algunas fotos y recuerdos que tenía demasiado apegados a ella sí que los he tirado porque no soportaba verlos después de haberme enterado de todo lo que me ha hecho y es cierto por whatsapp no volvió a escribirme en ningún momento después de este último mensaje pero sí que estando la semana siguiente el fin de semana de fiesta con algunos amigos me empezó a bombardear por instagram diciéndome que estaba muy guapo que me echaba de menos que me quería que por favor tal que ojalá estar allí y me empezó a pasar reels yo he de decir que en ningún momento abrí ese chat porque me pilló a las 3 y pico o 4 de la mañana en una discoteca con colegas que llevaba años sin ver y estaba disfrutando de su compañía así que únicamente eliminé las notificaciones para no estar comiéndome la cabeza y al día siguiente cuando entré a instagram vi que había borrado los mensajes supongo que pensando que no me había dado cuenta de que me había escrito ese fue el último contacto que tuvo directamente conmigo pese a que diferentes personas cada vez que entraba a tiktok me mencionaran en tiktok que ella retuiteaba porque al parecer ahora hay una categoría a la que puedes ver que tiktok retuitea a la gente y bueno como la curiosidad siempre mata al gato pues me metí a verlo y eran como tiktoks en los que sentía la culpa en otros se sentía súper empoderada diciendo que si un hombre te ha descartado porque no merece tanto la pena y movidas así que me dieron igual y ya está así que la terminé bloqueando de tiktok pasa una semana más o sea dos semanas exactas desde el momento en el que tenemos la conversación en el que decido dejarla oficialmente y le pido que no vuelva a escribirme dos semanas también aunque pasándolas en muy buena compañía y con personas que me quieren un montón sí que las paso bastante mal y las sufro sobremanera porque quieras que no soy una persona débil y se me da bastante bien echar de menos y es una cosa de la que peco bastante con personas que ni siquiera merecen nada bueno de mí pero a fuerza de comerme el tarro me metí en las webs de billetes de autobús y de tren para plantarme al día siguiente y en su casa y volver a hablar las cosas no sé con qué fin porque ya tenía claro lo que quería y únicamente necesitaba tiempo pero antes de eso quise quitarme una espinita que tenía clavada que era preguntarle a una persona cercana suya y que había sido testigo de todo lo que pasó aquella noche en realidad en el piso de los chicos que me contase si le daba la gana la realidad de la situación que los testimonios que había dado Laura en mi canal le estaban afectando directamente a ella porque sí que había gente que la ubicaba que todo lo que había dicho era mentira tenía pensado escribirme en forma grupal con el resto de implicados en la situación que se mencionaron en los vídeos de aquella supuesta verdad manipulada y maquillada por Laura de principio a fin pero como no estaban disponibles empezó a enseñarme un montón de capturas, vídeos, fotos y audios que acreditaban de principio a fin y sin dar lugar a ningún tipo de duda que Laura decidió serme infiel aquel día aunque tenga estas pruebas y esta información no la puedo compartir de forma explícita porque sería revelación de secretos ya que no formo parte ni de las conversaciones que he leído ni de los grupos privados en los que se compartían estos vídeos estas fotos y estos audios pero sí que os puedo relatar que después de la noche de la presunta violación que sufrió Laura una amiga le preguntó que qué tal había f***ado y su respuesta fue una voz temblorosa cansada hija de antes riéndose diciendo que estaba llena de chupetones por todas partes que no entendía nada pero que estaba encantada y que todo muy bien de fondo en ese mismo audio se escuchan las risas del chico con el que ya estaba aquella noche justamente antes del audio Laura le pasa a su amiga una foto en la que tiene la cara completamente colorada está despeinada y lleva una camiseta del chico terminado todo y bajo el testimonio de esta misma persona al parecer mientras estaban yendo a otro sitio a pillar presuntamente la droga de la boca de Laura salieron palabras como tía este tío me pone un montón porfa ayúdame a f***ármelo esta chica le preguntó por mí porque sabía que estábamos juntos y se nos veía muy bien y le dijo tú no estás con él bueno pero no estamos en un buen momento se han porno ya mucho por lo del piso y es que me da igual no estoy para soportar tonterías y quiero hacer esto así que porfa ayúdame a convencer a los chicos del piso cuando lleguemos de que estoy soltera el mismo testimonio y algunos más compartidos por personas que a día de hoy no tienen relación entre sí también relata que solamente recogió un tipo de droga en el sitio que estuvo con su compañera que ni siquiera era una droga dura que no tiene un efecto duradero y que fue decisión de Laura llevárselo al piso con los demás para estar a tono aparte de eso al parecer también había estado bebiendo vino y por lo tanto podía ir un poco tocada aunque sé perfectamente el tipo de vino que bebe Laura porque se lo enseñé yo y apenas tiene grados es imposible que suba lo suficiente como para que seas inconsciente de lo que decides tomarte o meterte en efecto esta compañera que estuvo con ella de principio a fin durante ese día y toda esa noche me confirmó que ella no había consumido nada más que el alcohol y una droga que no quiero mencionar por evitar gilipolleces pero que es bastante leve y que tiene una duración súper corta y que la misma persona que Laura acusaba de haber sido responsable de incitarla a drogarse porque de normal a parecer se metía muchísimo le confesó que no que ella no se había metido nunca en nada en la vida aparte de alguna tontería leve pero es que ni siquiera fumaba cigarrillos así que eso que me contó había sido completamente falso según varios testimonios en común Laura atravesó la puerta del piso nuevo diciendo chavales estoy soltera aprovechense o aprovechenme ahora mismo no estoy seguro conmigo y que estaba bien por lo tanto hicieron hincapié en si estaba segura de lo que estaba diciendo y ella lo confirmó regañadientes con total seguridad y siendo consciente plena de que lo estaba haciendo con el paso del rato en aquella habitación no sé quién lo propuso pero empezaron a jugar a un juego de estos de verdad o atrevimiento y he leído las capturas en las que Laura le fuerza a su amiga que haga una pregunta en específico a una persona en específico que es el chico con el que se acostó para que el chico la besara o para que se fueran juntos a su habitación porque no tiene más ganas de estar allí con todo el mundo al parecer una de las pruebas que salió fue decir quién les parecía la persona más atractiva y otra fue que tenían que ir a la cocina a cambiarse las partes de arriba el uno con el otro teniendo en cuenta que cada uno solamente llevaba arriba una prenda con el paso del rato el resto del grupo vio que ellos estaban bastante lanzados así que siguieron haciendo cosas por su cuenta y ellos dos se fueron a la habitación del chico y según el testimonio de la persona que también fue testigo de lo que ocurrió aquella noche lo último que escuchó gritar a Laura antes de irse del piso por una mala experiencia que había tenido con otro de los compañeros fue estando en la cama del chico desde su habitación hermana esta noche se fue ya hasta aquí llega el testimonio de esta persona porque en ese momento abandonó el piso y no fue consciente de lo demás que ocurrió pero sí que a las 5 de la mañana empezó a recibir las fotos los audios de Laura orgullosa de lo que había pasado vacilando de que tenía chupetones o de lo que había pasado con el chaval y es aquí donde otros perfiles que tampoco voy a mencionar deciden sumarse a darme testimonio porque se han dado cuenta de que han estado manipulados y han sido víctimas al igual que yo de los comportamientos que Laura decidió tener con este grupo de personas en ese sitio en aquellos momentos y más personas de su entorno de hasta entonces su confianza y con mucha cercanía empezaron a contarme el resto de cosas para empezar creo que después de saber que todo esto es cierto y de que me lo hayan demostrado con prueba es bastante evidente que Laura quería repetir porque ella contaba con que yo no me había enterado ella no era una víctima ella no estaba pasando por un trauma que se había repetido ella no tenía miedo de nada porque fue la primera que siguió llamando corazón amor, cariño y demás cosas al chico con el que ocurrió un momento antes de que yo descubriese las conversaciones en las que se relataba que habían hecho algo efectivamente fue ella la que seguía organizando viajes para ver a esta persona que compraba regalos a escondida y seguía manteniendo contacto tanto con sus amigas como con ellos después de haberme dicho que los tenía bloqueados de todas partes que eran personas que quería fuera de su vida porque le habían hecho mucho daño y ahora era consciente de que era una víctima más en fin y bueno no contento con eso también me entero que después de lo que ocurrió en la casa en la que me fui con mis compañeros y de estar invitando a Andorra para que me demostrase por petición absoluta de ella y por su parte que era la mujer de mi vida se estuvo liando en un par de ocasiones con un amigo suyo diciéndole que le quería que con él habría sido todo más fácil y que aunque ahora tenía que subirse a Andorra para estar bien conmigo porque el único miedo y motivo por el que seguía estando a mi lado era por miedo a que le hiciese un vídeo que le destruyera la vida que ahora hablaré de esto porque me parece bastante deleznable y hipócrita por su parte lo quería le tenía en su corazón y le escribiría siempre y cuando yo no estuviera presente por si acaso me enteraba de que estaba hablando con más gente tengo la confirmación en el testimonio probado de que sí que estuvo hablando con este chico mientras estaba conmigo en Andorra presuntamente demostrándome que era la mujer de mi vida o que era la mejor persona que iba a conocer y en cuanto compartí los testimonios de ella y la información que disponía de lo que había hablado con ella tanto con este chico como con las personas que estaban relacionadas y que sabían de esto se llevaron las manos a la cabeza porque se dieron cuenta de que a ellos les contaba una versión completamente dada a la vuelta de lo que estaba pasando en realidad lo bueno es que aunque después de que ocurriese esto Laura borrase todo su chat de WhatsApp no dejase pruebas de nada y yo le hubiera dicho que había hecho exactamente lo mismo en realidad yo no borré las conversaciones yo seguía teniendo todo lo que habíamos hablado desde que decidió poner los tweets en los que hacía público todo lo que había pasado mientras que yo dormía hasta el día de hoy por lo que compartí las frases las palabras y el auténtico comportamiento que Laura estaba teniendo conmigo con ellos y se quedaron completamente atónitos se dieron cuenta de que a cada uno le contaba la versión que le interesaba para no perderlo y que se encargaba de que nos odiásemos entre nosotros para que nos tuviésemos bloqueados y no llegásemos a hablar para darnos cuenta de que era ella la que se lo estaba inventando todo como perlita final después de contrastarlo todo atar cabo y distribuir todo lo que había obtenido en carpetas para tener bastante claro qué es lo que había ocurrido en qué orden se ocasionaron los hechos y de qué manera enfocarlos para comunicárselo a ella porque obviamente quería que ella fuera consciente de que yo conocía esto decidí llamarla me lo cogió muy arreglada con una ropa muy de salir o de haber salido con las pestañas postizas muy maquilladas la verdad iba preciosa le dije que de dónde venía porque era temprano y me dijo que nada que de casa que había dormido así que estaba horrible porque el día anterior había tenido que ir la policía a intervenir a su casa por unos problemas familiares que no era una situación consistente que estaba fatal por mí que me echaba de menos que quería que le creyese y que por favor tuviese claras sus palabras y lo que ella estaba defendiendo a lo que yo le dije Laura voy a darte una última oportunidad para que me digas la verdad no quiero que me mientas porque si lo haces voy a saber que lo estás haciendo tengo formas de comprobarlo y me gustaría que saliera de ti para por lo menos contar que en algún momento de mi relación está con una persona sincera aunque sea de la forma más rastrera y mínima ella me dijo una vez más que su auténtica verdad había sido que aquí anoche en el piso de los chicos un chaval había abusado de ella y que si había querido seguir quedando con ellos o tener buena relación buenas palabras para ellos era por miedo a que se vendiese una versión errónea de cómo era ella y no quería que la perjudicaran ni social ni personal y bueno básicamente le recité algunas de las frases que había escuchado en los audios en los que ella misma se jactaba de haber estado manteniendo relaciones sexuales con una persona que le ponía cosa a la que ella únicamente supo reaccionar como lo hace siempre conmigo y con todo el mundo mirar a cámara muy seriamente y decir no tienes ni idea de nada pese a que todas las pruebas apuntaban en su contra y que eran pruebas que realmente la exponían como una persona infiel voluntaria y que había hecho algo bastante grave como era dar una información pública que implicaba una violación un abuso sexual y el no querer poner una denuncia por no querer confiar en el sistema de justicia español lo negó lo volvió a negar incluso de últimas empezó a intentar justificarse diciendo no porque eso está tergiversado ya que en realidad claro que no hubo relaciones sexuales y recuerdo que hubo sexual pero en realidad no llegó a pasar eso porque es que no sé si te acuerdas que tengo un trauma que tengo tal no sé qué digo yo honestamente ahora mismo después de todo lo que me han contado de lo que he escuchado de lo que he visto de lo que he podido contrastar entre personas que no tienen relación a día de hoy la verdad es que ahora mismo no me creo nada así que en fin y en ese momento con todo el respeto como una niñata de 20 años que a día de hoy considero que es se puso a la defensiva comparándome y diciéndome pues es que que me da igual que yo honestamente ahora mismo lo único que siento por ti es lástima yo solo quería que me creyeras para que tú por lo menos terminaras tranquilo mi intención es que no te enteraras de la mitad de las cosas para no hacerte daño porque en realidad te quiero y voy a seguir queriendo toda la vida aunque ahora mismo no me importes me das exactamente igual haz lo que quieras con tu vida y empezó a inventarse cosas como por ejemplo que sepas que a mí también me llega que te están viendo con un montón de tías que te vas con chicas a sitios que luego me pasan a mi cosas que lo he visto que me lo han contado y ahí estuve completamente expectante preguntándole con quién había quedado con quién había hecho algo y con quién me había podido ver que no fuera con personas con las que de normal me relaciono aquí en Andorra cuando salgo de fiesta no fui capaz de decirme nada porque evidentemente durante todo este tiempo yo no he hecho absolutamente nada con nadie porque por su culpa mi cabeza tenía un agujero tan grande que no me permitía sentir ni desarrollar ningún sentimiento de emoción por ninguna persona que no fuera ella pese a haberla descartado en mi vida creo que cualquier persona que ha pasado por una ruptura dolorosa después de sentirse completamente enamorado o enamorada sabe lo difícil que es olvidar a alguien a quien sientes que has amado durante tanto tiempo yo le dije que obviamente en dos semanas sí que había empezado a hablar con gente que estaba conociendo peña pero que mis intenciones no iban a nada más que simplemente hacer amigos y amigas porque ahora mismo no estaba en ningún punto mental como para conocer a nadie en un aspecto sentimental y mucho menos sexual porque honestamente soy una persona que necesita sentir algo fuerte por la persona que está conociendo para tener una relación sexual con ella soy así siempre he sido así y no soy capaz de hacerlo de ninguna otra manera y por último viéndose completamente acorralada y sin dejar de defender que no había pasado nada que estaba inconsciente que había sido una violación que era un abuso que como podía estar desprestigiando tanto a una víctima de algo sexual tan grave después de haberle dicho que la creía que la apoyaba que estaba con ella de haberle prestado mis canales para que se defendiese de la manera más rastrera y cerda que he visto en mi vida termino diciéndome que bueno que todo eso que me había dicho está muy bien porque es verdad que iba a quererme durante mucho tiempo pero que ella también había estado abierta a conocer personas y que durante esas dos semanas había conocido a un chico con el que estaba bastante bien y que de hecho el día anterior habían quedado y habían tenido relaciones sin ningún tipo de problema y ella encantada en un principio me lo tomé como un ataque gratuito sin justificación por el que le dije no me lo creo creo que ha pasado suficientemente poco tiempo desde que no me escribi desde que no me mandan los textacos en los que me dices que tu corazón va a ser mío siempre y que vas a quererme durante toda la vida como para que haya sido esto de verdad y para demostrarlo me pasó un vídeo sentada en la cama con un tío al lado sin camiseta grabado el día anterior sí, era real bueno, obviamente saqué el tema de los traumas de hostia, pues me alegro que estés conociendo personas que vayas tan rápido con otra gente pero se te olvida que se supone que tienes traumas y esto y esto, ah no pues con esta persona respondí con una carcajada la taché de infiel y colgué para siempre todas las conversaciones con los testimonios las discusiones el sacar toda la luz tienen muchos más matices son bastante más largas y no descarto que en algún punto ella también quiera grabarse explicando lo que es su versión pero por suerte yo tengo todo el material necesario que me haga falta para probar cualquier cosa que ella intente inventarse porque por desgracia algunas de sus otras amigas mi amigo también me han contado cosas que son bastante maduras respecto a mí y es que durante toda nuestra relación solo tenía palabras negativas respecto a mi persona les decía que era un manipulador que era un maltratador hubo personas a las que les dijo que cuando descubrí que la habían violado la estuve persiguiendo con cristales por mi casa y la realidad de esa situación es que cuando me enteré de que había pasado algo con otra persona sin tener contexto de que ella iba drogada y de que presuntamente había sido un abuso sexual bajo sus falsos testimonios en aquel momento cogí una foto que teníamos juntos la tiré contra el suelo se rompió barré los cristales me fui al baño a llorar he hecho una puta mierda cerré la puerta y cuando volví me la vi allá sentada con un cristal puesto en el cuello diciéndome atrévete a acercarte acércate atrévete atrévete a decir lo que sea le pegó un tirón de ese cristal no le pasó absolutamente nada me corté yo la mano lo hice más añicos para que no pudiese hacerse daño lo volví a barrer y lo tiré al contenedor esa es la realidad de lo que ella relataba como que la perseguí con cristales por mi casa también me dolió bastante saber que durante la última semana en la que ella compartía conmigo que quería demostrarme que era la mujer de mi vida y que como mejor estábamos era juntos y que por favor la dejase demostrármelo y todo eso es que a su amiga mientras tanto le estuviera diciendo que por lo único que seguía intentando estar en contacto conmigo era por miedo a que le hundiese la vida por hacerle un vídeo pero eso sí que me lo confirmó ella en llamada y siendo consciente de ello sé que todo lo demás también es real aunque ella no quiera confesarlo porque confirmarme que realmente sentía miedo que le hundiese la vida significa que tenía motivos que darme para que yo quisiese hundirle la vida aunque en ninguna ocasión hubiera actuado de esa manera y nunca jamás se hubiera utilizado mis canales para hacer daño a una persona si lo que ha hecho ha sido algo negativo pero que me lo cuente me lo confiese e intenta acabar de buena manera y esto es un punto importante del vídeo al que quería llegar y que quiero compartir porque quiero que esto también sirva como una defensa por si ella intenta emprender no sé acciones legales o inventarse algo manipular pruebas hacer cualquier cosa sé que tiene contacto dentro de la policía sé que tiene contactos hackers sé que tiene contactos no diré con sicarios pero sí con personas que a sueldo dan palizas o se cargan a gente porque me las ha descrito con nombre y cara este vídeo no es una venganza yo esto no lo he grabado por joderla sí que lo he hecho por quedarme a gusto pero no con una mala intención este vídeo para mí es justicia porque me he tirado semanas publicando opiniones dando testimonios defendiendo a una persona que me ha estado engañando desde hace muchos meses yendo en contra de mis principios fomentando a no denunciar porque el sistema no funciona sentenciando a personas y quitándome de en medio a personas de mi vida que simplemente querían abrirme los ojos cuando ya los tenía muy abiertos pero simplemente no quería darme paso a entenderlo como tal porque no tenía pruebas que lo probaran directamente y ahora que sí las tengo soy consciente de que lo que estoy diciendo es lo que siento de verdad y es por eso que todos los vídeos que hice sobre este tema incluyendo los de respuesta a otros youtubers he visto mucha gente diciendo no se ha dado cuenta de las cosas y ahora es un cobarde lo se ha borrado porque lo que defiendan esos vídeos no estoy orgulloso de ello ahora que lo tengo demostrado y comprobado no lo estoy esto no quita que me parezca deleznable y asquerosa la actitud que tuvieron los creadores que se atrevieron a intentar investigar por su cuenta para sacar la verdad y estuvieron involucrando a personas que no tenían nada que ver ni con los implicados en el acto sexual ni con las personas relacionadas tanto con Laura como conmigo en aquel entonces eso me pareció deleznable asqueroso sacar teorías que se vendían como reales solo por tener una tirria y una envidia por contenido por profesionalidad o a nivel personal no se por qué eso es algo que voy a seguir sentenciando y criticando la denuncia que le puse a Dalas va a seguir en pie por el simple hecho de que me faltó al honor y me estuvo llamando maltratador ante una audiencia de más de 10 millones de personas aparte de estar suponiendo y dando como válidas teorías y suposiciones que luego él critica cuando alguien le hace un vídeo y sacan suposiciones de por qué se comporta como un auténtico loco y eso ahora que estoy hablando de canales de salseo me gustaría también aunque supongo que a esta altura del vídeo da igual que se van a hacer los locos o van a justificar que no lo sabían que no les pasaron esta información antes de hacerlo en fin supongo que es lo que toca lo he puesto también en Twitter hoy pero me gustaría que este vídeo este testimonio lo que he dicho las pruebas de las que hablo o que dispongo no se conviertan en la comidilla de este mes esto es una petición personal como he dicho en Twitter que pido desde lo más profundo de mi alma esto lo hago por eliminar a esta persona de mi cabeza las cosas que me ha hecho la manera en la que me ha hecho sentir cómo ha jugado conmigo cómo se ha aprovechado de mis recursos de mi tiempo de mi dinero de mis horas de sueño de todo lo que he necesitado siempre que lo he necesitado para haber terminado descubriendo cuál era su realidad y Laura este mensaje es para ti que sé que te lo habrás visto o sé que te va a llegar esto de verdad que no es una venganza esto no está intentando destruirte de hecho me gustaría instar a todas las personas que vean esto quienes les llegue este contenido este testimonio la versión veraz que acabo de contar y que tengo comprobada que no te ataquen no quiero que nadie te haga nada aunque ahora que te has quitado las redes sociales muy probablemente no le das demasiado si no te paras a buscarlo que estás bastante obsesionado con buscar qué es lo que opina la gente de ti y aunque a mí me decías que no mirabas las redes te las instalaba a cada momento que tenías disponible para ver cómo te seguían tirando porque lo que peor llevaba es que después de haber intentado cobrar una mentira a nivel global la gente siguiera sacando suposiciones sobre ti que han terminado de ser ciertas no insto a nadie a que te ataque a que te diga nada malo de hecho solicito que nadie más saque este tema y contra mí que estoy ya acostumbrado a que me insulten que se rían de mí que me llamen de todo por el hecho de que todo el mundo ha pensado que he estado ciego durante este tiempo que no haya sido así pero algo que sí que quiero que tengas claro y que te acuerdes y que esto te acompañe es que eres una mala persona es que eres una chica que no se tiene ningún tipo de cariño que no se respeta no se valora y que por muy guapa que se vea y muy sexy que se sienta con la ropita que le va llegando a casa tú misma sabes que durante este año que me has pasado juntos no has desarrollado ni un 1% de cariño sobre ti misma trabaja en eso yo ya no te quiero o al menos me estoy convenciendo de que eso ahora es así yo tengo muy claro lo que has hecho la manera en la que te has reído de mí que te has intentado aprovechar de todo las conversaciones en las que le hacen los guiones a tus personas de confianza para que me sigan convenciendo de los testimonios que quieres guardar he visto y he leído de primera mano los mensajes en los que le solicitas por favor suplicándole a tus amigas que mientan textualmente como putas bellacas para que no me separe de ti entiendo que porque te venía muy bien estar conmigo pero bueno a quien no le viene bien una persona que decide gastarse más de 850.000 euros en un piso situado en el centro de un país que tiene los precios de los inmuebles altísimos única y exclusivamente por amor por cariño y por darte la paz que me has estado durante un año solicitando en forma de hogar donde también pudieran estar tus mascotas hace nada me ha escrito un gran amigo tuyo al que tuyo sabemos que has estado utilizando durante muchos meses al que lo mejor que le deseo ahora mismo es que te deseches de su vida también una vez se dé cuenta de cómo realmente eres me ha dicho que ahora que estás bloqueada de absolutamente todas partes y que no tienes forma de ponerte en contacto conmigo quieres que te devuelva a tu gata un animal que me cediste y que me permitiste tener aquí en casa porque yo quería adoptar uno y a ti te estaba dando muchos problemas en el piso tan pequeño en el que vives normalmente la cogí sin ningún problema con mucha ilusión y a día de hoy pese a que en tu casa pasase más tiempo tengo bastante comprobado que me tiene mucho más cariño a mí que el que ha desarrollado por ti cuando estaba en tu casa sin lugar a dudas y sabes qué que no voy a poner impedimento llévatela cuando quieras eso sí tengo bastante claro que esto no es más que una excusa que vas a utilizar para ver una vez más intentar aprovecharte físicamente de tenerme delante para hacer conmigo lo que te dé la gana pero te aseguro te prometo te doy mi palabra y como te encantaba hacer a ti para encubrir todas las mentiras que te iba descubriendo poco a poco te juro por las personas y por todo lo que más quieras que no va a volver a ocurrir siento mucho el tono que ha tenido este vídeo soy consciente de que falta mucha información si me pongo a abrir las carpetas con las pruebas que demuestran todo lo que he resumido aquí no acabamos nunca me podría tirar horas y horas hablando de momentos en específico pero creo que todo lo que he dicho resume bastante a la perfección cuál ha sido el orden de los hechos aunque haya datos que ya he tenido que ocultar porque las personas que los han compartido conmigo me han pedido absoluto anonimato también me gustaría dar muchísimo las gracias a todos los que pese a ser conscientes de que podía estar sufriendo una ceguera amorosa de que no me estaba dando cuenta de las cosas os habéis mantenido muy por la labor de que descubriera cuál era la realidad de la situación no a los que había estado presionándome insultándome para que me diera cuenta de las cosas sino a los que me habéis dicho tú sabrás qué es lo que tienes que hacer cuándo se tiene que hacer y de qué forma debe hacerse muchas gracias de veras por el cariño por haberos mantenido sin juzgar una situación que parecía estar tan expuesta que tenía tanto flanco a la contra inventándose teoría perjudicando a personas que no tenían nada que ver con las entidades realmente relacionadas y que había sido conscientes que durante esta última oleada de contenidos he intentado pasar página de esto y también he intentado retomar las secciones y todo lo que estaba haciendo hasta entonces para despejarme y quedarme libre aunque aún no tenga claro cuándo voy a publicar esto porque otra de las últimas cosas que me dijo Laura en la llamada que hicimos el otro día fue que le daba exactamente igual que hiciera vídeos que publicara tweets que hiciera lo que me diera la gana porque ella tenía muy clara su verdad y sabía que iba a poder defenderla sin ningún problema es muy probable que después de haber subido esto esté unos días o el tiempo que necesite para reflexionar y para descansar ya que voy a visitar a mi familia en Andalucía para intentar desconectar un poco de todo y aparte acudir a algunas cosas familiares que tenía pendientes una vez más siento mucho el tono que ha tenido este vídeo de principio a fin actualmente me estoy recuperando pero he pasado por momentos de sentirme completamente destrozado me parece muy tabú hablar de esto y creo que no es algo que sea positivo combatirlo ni siquiera ahora que lo estoy superando pero la salud mental es un tema importante y aunque muchas veces no hayamos reído de la gente que se pone pesada con este aspecto claro que es importante me he estado planteando el suicidio en varias ocasiones durante estas semanas que he estado pasando el duelo completamente solo ya que tampoco soy muy de abrirme a mis cercanos y los testimonios y versiones que he contado hoy no lo sabe absolutamente nadie más que yo pero ahora de verdad que estoy mejor y que la ayuda y el apoyo que he tenido en las redes sociales más allá del hate los insultos y las mofas que he leído me han venido súper bien y hacer directo siempre me ha sanado un poquito más y nos veo pronto un beso